¡Sabor! ¿Qué tal, mis queridos amigos? Soy su amigo, el gato Juanito, el más pulgento, pero lo digo, el más pulgento de los gatos chilenos. Y los quiero invitar a un lugar mágico, a la productora de los artistas chilenos, Espectro Producciones, con Cristian Bay a la cabeza. Y por supuesto, donde está también este mágico gato, el gato Juanito. Recuerden, Espectro Producciones, la productora de los artistas chilenos. ¡Miau! ¡Nos vemos! ¡No falten! ¡Somos creativos! ¡Miau! ¡Ja, ja, ja! ¡Póngale bueno! ¡Lleve de lo bueno! ¡Lleve de lo bueno! ¡Epectro Producciones!